La Universitat Politècnica de València se ha posicionado entre las 150 universidades del mundo más comprometidas con el medioambiente. Así lo indica Green Metric, el Ranking Medioambiental Universitario por Excelencia, creado por la Universidad de Indonesia que, en la presente edición, analiza un total de 1.050 universidades. A nivel nacional, la UPV se encuentra en la octava posición del ranking, que la reconoce además como la mejor politécnica de España y la mejor universidad de la Comunidad Valenciana en el ámbito. Las universidades tenemos que ser referentes como espacios respetuosos con el medioambiente, como espacios donde se ve la transformación ecológica, donde se ve la apuesta por la sostenibilidad y aquí lo estamos haciendo yo creo que muy bien gracias al convencimiento de toda la comunidad universitaria. De los seis criterios utilizados para realizar la clasificación, la UPV destaca especialmente en tres de ellos, eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, gestión de residuos y educación ambiental, en los que se encuentra, según Green Metric, entre las 100 mejores universidades del mundo.